¿Cómo están mis queridos estudiantes? Sean bienvenidos a este nuevo video tutorial sobre la improvisación musical en pentatónicas. Muy bien mis chicos, hemos trabajado todo el año con la escala pentatónica en la paya y en la melódica, así que pienso que estamos listos para empezar a crear música. ¿Listo? Para eso recordemos las escalas pentatónicas. Si, re, mi, sol, la. Si, re, mi, sol, la. Recuerden, no tocamos la nota do ni tocamos la nota fa. Muy bien mis chicos, ahora se preguntarán ¿qué es improvisación musical? Pues es el arte de crear y ejecutar música que previamente no ha sido escrita. ¿Sí? Esta vez yo no les voy a dar las notas sino que ustedes van a crear y esto surge de una manera espontánea. ¿Sí? Para esto vamos a utilizar un ritmo muy conocido y hermoso que se llama el blues. El blues es originario de Estados Unidos y pues es muy genial. Muy bien, para esta improvisación primero voy a darles yo dos ejemplos. Por favor no hagan igual que yo. En este caso más bien es una creación libre que ustedes tengan. Les dejaré al final una pista de acompañamiento para que usted pueda improvisar. ¿Listos? ¡Gracias! 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 Muy bien mis chicos, ahora voy a hacer un ejemplo de improvisación en la melódica. Recuerde utilizar las notas si, re, mi, so, la, si, re, mi, so, la, no utilice el do ni el fa, por favor, y les va a sonar súper bien. ¿Listos? Vamos a tocar. 1 2 3 4 5 7 8 8 9 10 11 12 12 12 13 13 15 15 16 16 17 16 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 21 21 22 25 25 21 21 22 22 22 23 23 24 25 25 25 25 25 26 26 27 27 28 28 29 29 30